Ante mi poder, la fuerza de un sabio. No puedo creer que tienes el poder del modo eterno. Según recuerdo, ustedes se odiaban. ¿Y ahora piensan pelear codo a codo contra mí? Interesante. ¡Fallé! ¡Destino de conseguir! ¡No te llaman! ¡Ven! Veremos cuánto duras contra mí. ¡Miré! ¡Miré! ¿Ese es todo? ¿Sólo implantaste las sobras de Orochimaru? Eres peor que el original. ¿Creíste que este era todo mi poder? ¿Qué hice? ¡Miré! 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 Tenor el conocimiento de las serpientes no basta para derretar. ¡Sasuke! ¡Lo tengo! ¡Mada de control de llamas! Estos ojos ven claramente la oscuridad Ya no soy alguien a quien tengas que proteger La meta es que anule la resucitación No exageres Parece que adquirió el poder de Orochimaru No morirá tan fácil Es el momento ¡Por aquí! ¡Mire! ¡Por aquí! ¡Destilo de Fuego! ¡Control de Llamas! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Toma esto! Bien hecho Pero me he perfeccionado Así que una herida como esta No es nada para mí Qué impresionante poder de recuperación ¿Ahora qué? Déjamelo a mí Lo atraparé con un jutsu visual ¿Un jutsu visual? ¿Pero qué? Creo que no tienes mucho tiempo para hablar ¡Haz de sabio! ¡Resucitación inorgánica! ¡Sosuke! ¡Bien! ¡Sosuke! ¡Bien! Mis habilidades sensoriales son mejores que antes Mis habilidades sensoriales son mejores que antes ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Sosuke! ¿Qué situación tan maravillosa? ¡Arte sabio! ¡Jutsu de rabia blanca! ¿Un Jutsu que congela el movimiento con luz, sonido y vibraciones? Ya estaba preparado para eso. Puedo moverme con libertad. Ahora solo... ¿Cómo pudiste controlar eso? Puedo leer tus movimientos. Ahora, te controlaré. ¿Control? ¿Este es el Jutsu visual del que hablabas? ¿Qué tratas de hacer? El Jutsu visual definitivo. Uno que controla su destino. ¡Puras tonterías! ¡Ishanami! Parece que planeas algo. Pero nada de lo que hagas puede afectarme. Poseo todas las habilidades que existen. ¡Nadie puede tocarme! ¡No te separes de mí, Sasuke! ¡No te separes de mí! ¡No te separes de mí! ¡No te separes! ¡No te separes de mí! ¡No te separes de mí! Supongo que viviste para anular el Eros Gensei. Sin embargo, por desgracia, no te saldrás con la tuya. Y eso es porque... Si crees que te convertiste en un dios que controla la vida y la muerte, estás muerto. ¿Crees que este jutsu es perfecto, pero tiene algunas debilidades? ¿En serio? ¡Qué interesante! ¿Te importaría decirme cuáles son? Es mera curiosidad. Este jutsu tiene un punto débil. Un resp... A mí. ¡Aquí voy! ¡A mater a su! No importa qué tan duro luches, no puedes lastimarme. ¡Soy la perfección encarnada! No conoces el verdadero poder de los Uchiha, así que no tienes idea de lo que dices. ¿Aún no está listo el Izanami? Lo estoy preparando. Necesito un poco más de tiempo. ¡Lordomachimaru! ¡Fuera! ¡Muchas amaturas! ¡Lordomachimaru! ¡No! ¡Diense algo de nuevo! ¡Estilo de fuego! ¡Yuzu bola de fuego! ¡No aquí! ¡Estilo de fuego! ¡Yuzu bola de fuego! ¡Yuzu bola de fuego! ¡Yuzu bola de fuego! ¡No puedes perdonar eso! Entiendo cómo te sientes. Soy igual que tú. Te comprendo. No lo escuches, Asuki. ¡Lordo de Hashimaru! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Más mejor que yo! Además, no importa qué oscuridad haya en la vida. ¡A un Zodoro! ¡A un Zodoro! ¡A de aquí! ¡ 힘�en! ¡Muere! ¡Muele! ¿Qué sucede? ¡Muele! ¡Muere! ¡Por aquí! ¡Muere! ¡Mire! ¡Aquí! ¡No! ¡No, no, Chima! ¡Muere! ¡Aquí! ¡Muere! ¡Muere, Chima! ¡Muere! ¡Muere! ¡Esta batalla ya está decidida! ¡Tú eres el perdedor, Kabuto! ¡Aún no! ¡Tengo el poder de Lord Morochimaru! Como ya dije, puedo leer tus movimientos. ¡Ahora, comenzaréis en a mí! ¡Ahora, comenzaréis en a mí! ¡Ahora, comenzaréis en a mí! ¡Ya te dije que todo está bajo mi control! ¡Tú no eres la excepción! ¡Sión! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ahora, comenzaréis en la parte! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡No te separes de mí, Sasuke! Vaya, vaya, déjà vu. ¡Ya me cansé de esto! ¡No te separes de mí, Sasuke! ¿Qué? ¿Qué es esto? Caíste presa de mi jutsu visual. ¡Imposible! ¡Yo soy perfecto! ¡Jamás caería en...! ¡No te das cuenta! ¡Jamás fuiste perfecto! ¡Itachi Uchiha! No pudo escapar de este bucle. Esto es Izanami, el jutsu que determina el destino. Por fin pude verlo. El fin también. Padre. Madre. Hace tiempo que nos separamos. Pero ahora. Aquellos que no se aceptan a sí mismos, están condenados a fracasar. Como Kabuto. O yo mismo en el pasado. Sí, lo que está haciendo Kabuto no está bien. Sin embargo, condenarlo solo a él tampoco está bien. Ruego que lo entienda antes de que la muerte venga por él. No como yo. Tsukuyomi. Tras subyugar a Kabuto, Itachi lo obliga a ejecutar las posiciones de manos para anular el jutsu de resurrección. A medida que Itachi se desvanece, Sasuke le dice que jamás perdonará a la aldea de la hoja por lo que le hicieron. Le explica que, aunque entiende los deseos de Itachi, debe destruir la aldea que Itachi alguna vez protegió. No importa en lo que te conviertas. Siempre te amaré.